Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza... ...de las relaciones entre padres e hijos... ...entre docentes y alumnos... ...comienza Crecer con Paloma Hornos. Benjamin Disraeli, primer ministro británico... ...allá por principios del siglo XIX... ...afirmaba que el mayor bien que puedes hacer por otra persona... ...no es sólo compartir tus riquezas... ...sino ayudarle a ver las suyas propias. Hoy, en Crecer con Paloma Hornos... ...vamos a asomarnos al mundo del mentoring y del coaching... ...como herramientas al servicio del desarrollo humano. Para ello, nos acompañan cuatro invitadas... ...Maria Luisa de Miguel, mentora senior y coach ejecutiva certificada... ...y autora del libro Mentoring... ...un modelo de aprendizaje para la excelencia personal y organizacional... ...que hoy nos lo viene a presentar. Muy buenas tardes, María Luisa, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, encantada, Paloma. Mila Mizunju, especialista en estrategias y mentora de marca personal en redes sociales. Muy buenas tardes, Mila, ¿cómo estás? Muy bien, Paloma. Muchísimas gracias por invitarme. Además, Mila... Bueno, María Luisa, ¿desde dónde nos hablas tú? Asturias. Desde Asturias. Y Mila nos habla desde Aivenidorm. O sea, absolutamente envidiable. Bienvenida. Y por último, Alicia Torres y Elena Pérez Moreiras nos dejan sobre la mesa... ...su obra, Sinergias entre Psicología y el Coaching, libro del que hoy nos vienen a hablar. Buenas tardes, Elena, ¿cómo estás? Buenas tardes, encantada de estar aquí con todos vosotros. Gracias. Y Alicia, Alicia la tengo aquí sentada a mi lado. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Un placer. Soy Paloma Hornos y te doy mi bienvenida al programa de hoy. Tenemos mucho de qué hablar sobre desarrollo humano, así que sin más preámbulos, comenzamos. María Luisa de Miguel Corrales es mentora senior desde el año 2002. Coach ejecutiva certificada por la Asociación Internacional de Coaching y Mentoring y directora ejecutiva de la Escuela de Mentoring. Además, fue premio internacional en el 2015, así que quién mejor que ella para que nos explique de una forma muy, muy sencilla qué es eso del mentoring. Pues el mentoring, siempre digo que es una metodología para optimizar los procesos de aprendizaje, cambio y desarrollo, tanto de personas como de organizaciones, que se basa en el aprendizaje de la experiencia, de la experiencia activa del que aprende y de la experiencia del mentor y del aprendizaje también por observación y que utiliza la conversación, el lenguaje para guiar una reflexión sobre ambas experiencias y precisamente a través de esa reflexión, pues extraer aprendizaje y conocimiento que puedas utilizar para seguir avanzando, creciendo y desarrollándote. María Luisa de Miguel dirige la Certificación Internacional de Mentoring. Cuenta con más de 20 años de experiencia en mentoring, coaching, liderazgo, gestión del talento, habilidades directivas y ha formado a más de 3.000 mentores. Toda una vida dedicada al mentoring. ¿Cómo descubriste esta, no sé, vocación-misión? Fue por casualidad, a mí siempre me ha gustado escuchar, me ha gustado ayudar a las personas a solucionar sus problemas. Primero lo hice desde el mundo del derecho, que es mi formación, fui asesora jurídica de empresas durante 22 años, pero desde que empecé con mi empresa, pues me vinculé al mundo de las asociaciones en un primer momento de directivas y empresarias, dado que yo era una emprendedora y una empresaria y a través de una asociación en la que participaba, pues entré a formar parte de un proyecto europeo que trabajaba acciones de mentoring para emprendedoras y empresarias noveles. Y bueno, la verdad me llamó la atención la práctica, bueno, evidentemente conocía lo que era la figura del mentor y bueno, pues me puse a investigar y a la vez practicar y a la vez hacer mentoring y a la vez formar y dirigir a un equipo de mentoras y me sorprendieron los resultados porque bueno, estuvimos durante cuatro años haciendo mentoring alrededor de unas 250, 300 personas y los resultados fueron increíbles, ¿no? Y bueno, de alguna manera habíamos hecho mentoring de una forma, vamos a decir, natural, intuitiva, ¿no? Con los conocimientos que fuimos aprendiendo también de lo que yo fui investigando y yo me planteé, digo, esto tiene que tener algo que explique que funcione tan bien. Y bueno, pues a raíz de ahí pues empecé a investigar, seguí practicando y bueno, creé una metodología y me pareció tan potente, ¿no? Que producía unos resultados tan buenos que al final, bueno, pues decidí vender mi empresa de asesoría jurídica para dedicarme ya totalmente a la escuela de mentoring, ¿no? Que fue un proyecto que fue surgiendo y creciendo en paralelo a mi otra actividad. Tu obra de título Mentoring, un modelo de aprendizaje para la excelencia personal y organizacional, ¿a quién va dirigido este libro? ¿Va dirigido al público en general? ¿A expertos del coaching mentoring? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo del libro es mostrar que el mentoring es mucho más que esa idea que se tiene en la cabeza de, como digo yo, un señor mayor que sabe mucho, y digo lo de señor, que sabe mucho y que transmite su experiencia a otra persona, ¿no? Porque el mentoring es una práctica muy antigua, desde hecho tan antigua como el ser humano, en el sentido de que el ser humano siempre ha aprendido de una doble forma, a través de su propia experiencia, lo cual exige no solamente experimentar, sino reflexionar sobre la experiencia y reflexionar sobre la experiencia, es una conversación interior, ¿no? Y ha aprendido a través de la observación de comportamientos de otros y de la transmisión de conocimientos de otros, ¿no? Entonces, el mentoring es la práctica que aglutina esas formas de aprender naturales del ser humano. ¿Qué he hecho yo? Bueno, pues dado que esto siempre ha existido y que tenemos un concepto que es el del desarrollo humano, que es multidisciplinar, vamos a ver todo lo que nos dicen las ciencias, ¿no? Acerca de este concepto, de cómo es el proceso de aprendizaje, cambio y desarrollo, y vamos a poner al servicio de ese proceso, bueno, pues todos los conocimientos y los avances científicos que hay, contrastados en nuestro caso con la experiencia. Es decir, nosotros hemos ido creando la metodología, investigando y experimentando, es decir, validando que eso que dicen las investigaciones, los distintos autores, teorías de distintos campos, como digo, efectivamente se produce en esas interacciones, ¿no? Con las personas a las que acompañamos para impulsar su desarrollo, ¿no? Sí, efectivamente es algo muy, muy antiguo. Ya en el siglo I, el filósofo griego Epícteto decía que todos llevamos las semillas de la grandeza dentro de nosotros, pero necesitamos una imagen como punto de referencia para que ésta pueda brotar. En el fondo estaba hablando de mentoring. Hoy en día las circunstancias históricas no son las mismas que a primeros en el siglo I, sino que vivimos, bueno, circunstancias realmente especiales. ¿Crees que el panorama actual es idóneo para el desarrollo del mentoring? Ahora que muchos o mucha gente se plantea hacer cambios y dar un giro a su vida. Sin lugar a dudas, porque digamos que una de las mayores necesidades que existe en estos momentos es la adaptación, vamos a decir, rápida a los cambios, porque cada vez son más rápidos esos cambios, son de mayor calado, más diversos y más continuos, ¿no? Si a eso le unimos que toda la globalización, la digitalización, lo que trae es un mare magnum de información, opiniones, etcétera, que lo que hacen es crear complejidad y muchas veces también, ¿no? Ambigüedad, más toda la incertidumbre, ¿no? El famoso mundo buka, pues lo que necesitan las personas es optimizar su manera de aprender para hacerlo más rápido y de manera más eficaz, es decir, para adaptarse de manera más rápida y eficaz a, bueno, lo que está ocurriendo el entorno, ¿no? Para al final lograr sus objetivos. Entonces, nuestra metodología está pensada precisamente para eso, ¿no? Bueno, el aprendizaje siempre ha sido necesario, es un poco el que nos va guiando y poniéndonos a punto en la vida, pero es que ahora lo que es necesario es eso, acelerar los procesos, optimizarlos, ¿no? Que es la palabra que nosotros utilizamos. María Luisa de Miguel nos habla de aprender. En tu obra Mentoring te refieres al mentor como un nuevo agente educativo. ¿Qué relación hay entre el mentoring y la educación, más allá del aprendizaje, imagino, ¿verdad? Sí, a ver, yo no entiendo la educación sin el aprendizaje. ¿Es el motivo? Es el aprendizaje, ¿no? Esta forma parte de la educación y entiendo la educación como eso, ¿no? Como un proceso de desarrollo y de crecimiento para que la persona logre realizar todo su potencial y ser feliz en un entorno, que eso no se nos debe olvidar. Es decir, somos todo lo que queremos conseguir, todo el potencial que queremos desarrollar, nuestra felicidad y bienestar, se produce en un entorno, en un contexto, ¿no? Entonces, digamos que toda la educación debe estar al servicio de eso. Yo creo que uno de los grandes problemas de la educación para mí es que se ha puesto al servicio del mercado y no al servicio de la persona y de la sociedad, porque mejores personas son mejores sociedades. Entonces, bueno, hablamos de la excelencia personal y organizacional, pero en realidad el siguiente es excelencia social, ¿no? Por decirlo de alguna manera en el libro. Entonces, si tú optimizas la manera en que las personas aprenden, pues su educación, su desarrollo va a ser más óptimo, ¿no? ¿Por qué hablamos del mentor como nuevo agente educativo? Porque la educación es un proceso que está presente a lo largo de toda la vida, no solo nos educamos en la escuela, en la universidad, bueno, si es que nos educamos, que a veces también a lo mejor más nos formamos, ¿no? Recibimos conocimientos. No solo nos educamos en las familias, que nos educamos también en la empresa, en las organizaciones, ¿no? Porque no se podía. En los parques, ¿no? Entonces, creo que habría que alinear todo lo que es el concepto de educación a todos los niveles, es decir, el modelo de educación debe ser el mismo en la familia, debe ser el mismo en el sistema educativo, debe ser el mismo en el sistema productivo, ¿no? Llamémoslo. Incluso en la sociedad, ¿no? Es decir, hay personas que no están dentro del sistema productivo, ¿no? Por diversas razones, ¿no? Bueno, pues también ahí tiene que haber el mismo modelo, ¿no? Entonces, digamos que el modelo mentor podría ser aplicable a todos los estadios, ¿no? De la vida de la persona y de los momentos educativos por los que pasa. Según afirmas, en tu obra existe la necesidad de una transformación humanística en la educación, cuando, precisamente, parece que hoy en día lo humanístico ocupa un segundo plano respecto al mercado, la tecnología, lo digital, como has hecho mención hace un momento. ¿Cómo desde el mentoring se pueden aunar ambas realidades, tanto lo humanístico como lo tecnológico digital? Bueno, yo creo que lo tecnológico digital pertenece al contexto, digamos, ¿no? Es el contexto en el que ahora estamos, pues lo digital y lo tecnológico, tiene mucha importancia. Entonces, el mentoring trata de fomentar un aprendizaje inteligente, una adaptación inteligente, en el sentido de que la persona tiene unas aspiraciones y tiene unas características, ¿no? Y desea y necesita lograr lo que quiere, llegar, ¿no? A realizar ese ideal de persona que es, pero lo tiene que hacer en un contexto. Entonces, el aprendizaje inteligente lo que te ayuda es a conocerte muy bien a ti mismo, a conocer muy bien el contexto, cuáles son sus oportunidades y límites en cada momento, por qué cambia, e intentar encontrar el mejor encaje posible. De tal manera que no quedes aislado del contexto, porque te cierres totalmente en ti mismo, en lo que tú eres y en lo que quieres y en cómo lo quieres conseguir, pero que tampoco quedes totalmente tragado y alienado por el contexto, ¿no? En el sentido de adaptarte. En el tema digital lo podemos ver. No hay que estar todo el día en redes sociales. Yo puedo utilizar las redes sociales X tiempo en función de cómo favorecen mis objetivos y cómo encajan conmigo, ¿no? Entonces, es utilizar el contexto más como un aliado del aprendizaje y del logro de objetivos que como un esto es así y es así. No. A mí me gusta mucho una frase de Freire, de Pablo Freire, que dice las cosas no son así, están siendo así. Y eso es lo que permite, ¿no? Intervenir muchas veces en los contextos, transformarlos, ¿no? O buscar, ¿no? Tu manera, ¿no? De cómo navegar en el mundo siendo tú mismo sin morir en el intento. Esta obra no es tu primera obra. Ya en el año 2014 lanzaste El arte de preguntar en el mentoring. Una guía para personas que quieran formarse para ser mentores. ¿Qué poder tiene una pregunta bien hecha? Todo el poder. Yo siempre digo que las preguntas son llaves hacia llaves del cerebro, del pensamiento, de la mente, ¿no? Según la pregunta que hagas, tú abres una puerta, ¿no? Y un canal en la mente de la persona. Si tú quieres despertar su creatividad o estimularla, hay preguntas. Si tú quieres focalizarla en el objetivo, hay preguntas. Si tú quieres impulsarla a la acción, hay preguntas. Si quieres que conecte con sus motivaciones, hay preguntas. Es decir, las preguntas generan y provocan no solo cambios, ¿no? Lo primero, provocan una apertura, ¿no? En la mente, que es como el primer paso, ¿no? Para que se produzca un cambio, ¿no? El cambio de comportamiento primero necesita un cambio mental, ¿no? Llamémoslo. El mentoring consiste, por lo que hemos visto, en aprendizaje a través de la experiencia de otros, lo cual supone, sin duda, interacción y diálogo. Hoy hablamos mucho de diálogo, pero tampoco nos enseñan a comunicarnos efectivamente. ¿Cómo se aprende a dialogar? ¿Es lo mismo dialogar que negociar? No, hombre, una negociación es un diálogo. A ver, nosotros decimos que la comunicación y cualquier conversación tiene distintos propósitos. No es lo mismo conversar para influir, conversar para convencer, conversar para crear un clima positivo. Es decir, puedes conversar con muy distintos motivos, ¿no? Yo creo que la conversación en el mentoring y en el coaching es conversar para provocar, ¿no? Que la persona, bueno, descubra todos sus recursos y los ponga al servicio de su desarrollo y de su crecimiento. Entonces, claro, eso no tiene nada que ver con influir, con convencer, con argumentar. En algunos casos podría haber una especie de persuasión empática, ¿no? En ambas direcciones, ¿no? Disciplina, ¿no? Quizás se puede utilizar más en el mentoring que en el coaching. Pero yo creo que la clave es decir, yo esta conversación que tengo de esta persona, ¿para qué es? Pues las del mentoring y el coaching son para el beneficio de esa persona, de su crecimiento y de su desarrollo. Entonces, tienen particularidades, ¿no? Porque la empatía es tremendamente importante, ¿no? El concepto de estar centrado en la persona. Nosotros en nuestra metodología bebemos mucho en ese sentido de Carl Rogers, ¿no? Del modelo de relación y de conversación que Carl Rogers un poco defendía, ¿no? Que está, bueno, basada en la empatía, en la consideración incondicional, positiva. A mí me parece una palabra tan bonita, ¿no? Que es como, de hecho, bueno, cuando nosotros formamos a mentores, yo creo que, y mentoras, yo creo que se enamoran, ¿no?, de la metodología precisamente porque lo que al final hay en el trasfondo de ella es un amor por el ser humano, ¿no? Y por el respeto a sus características especiales, ¿no? Que tan buenas son unas como otras. ¿Qué es lo que hace válido o útil, o más que válido, valioso, la experiencia de mi mentor de cara a mi propio aprendizaje? A ver, la inteligencia, la experiencia del mentor, sobre todo, es una experiencia contextual, ¿no? En el sentido de que pertenece a un ámbito y ha desarrollado un rol y ha pasado por todo el proceso de lo que significa desarrollar un rol, que su mentí, ¿no?, la persona a la que guía, pues, o quiere desarrollar o quiere mejorar o se quiere introducir en ese ámbito o quiere tomar decisiones o lograr objetivos en ese ámbito o en ese rol, ¿no? Entonces, es una experiencia por una parte contextual, ¿no?, que a lo mejor esa persona no la tiene tan desarrollada precisamente por la falta de años en ese contexto. Y también es una experiencia vital, vivencial, ¿no? Un mentor, muchas veces, utiliza su experiencia no para transmitirla en sí, sino para hacer preguntas más agudas, más profundas, ¿no? Que no se pueden hacer si no tienes ese conocimiento un poco del contexto o de la vivencia, ¿no? Muchas veces, muchas de las preguntas que yo hago están relacionadas con el hecho de que lo que me está contando, o sea, la vivencia interior y el proceso emocional y de cambio que está viviendo la persona ante la situación que se enfrenta, yo lo he vivido. Entonces, yo puedo empatizar mejor porque he vivido y comprendo, vamos a decir, esos debates, ¿no?, internos. Lo cual no significa que los hayamos vivido exactamente iguales o que habían sido las mismas situaciones, pero la vivencia emocional, el proceso interior puede ser muy parecido y eso te ayuda a empatizar y a guiar, ¿no? También desde la empatía y a hacer preguntas, pues eso, más, a lo mejor, certeras en ese sentido. Permíteme que nos des tú una opinión personal. De esta crisis, no sé si saldremos más fuertes, pero María Luisa, ¿saldremos más sabios? Uy, eso dependerá de las preguntas que nos hagamos al respecto de lo que ha pasado y de la conversación, ¿no?, que tengamos con nosotros mismos y con otras personas acerca de esta experiencia, ¿no?, y de los aprendizajes extraídos de la misma, porque la sabiduría está en la última escalera del aprendizaje, por decirlo, de alguna forma gráfica y para llegar a ella hace falta hacerse muchas preguntas, ¿no? Dicen que a un sabio se le conoce por las preguntas. La calidad de las preguntas, sí, efectivamente. Mentoring, un modelo de aprendizaje para la excelencia personal y organizacional, una obra repleta de referencias y fuentes documentales con fundamentación académica y un objetivo claro, ayudar. María Luisa de Miguel Corrales, muchísimas gracias. A ti, Paloma, un placer. Te invitamos a seguir con nosotros hasta el final del programa. Por supuesto. Muchas gracias. Mila Minzuku, nuestra siguiente invitada, es nacida en Zimbabue y el hecho de haber sido adoptada por una familia internacional le ha permitido viajar mucho, hablar varios idiomas, vivir en otras sociedades y culturas y ser, lo que hoy en día se dice, una ciudadana del mundo. Mila es coach y se ha formado con reputados mentores en Estados Unidos, Tony Robbins entre ellos, pero ha enfocado su proyecto como mentora de marca personal y estrategias en redes sociales. Mila, ¿cómo fue la decisión de especializarte concretamente en marca personal? Es muchísimas gracias, Paloma, por hacerme esa pregunta. Marca personal, más bien porque creo que cada uno de nosotros es único y tenemos que reflexionarlo cuando llevamos un negocio propio como emprendedores. Y para mí descubrir cómo cada persona se puede crear su propia marca personal era una parte que me hizo querer estudiar y ayudar a más personas de llevar a crear su propia marca personal y más digital. Entendemos lo que es una marca, pero a veces nos cuesta entender qué queremos decir exactamente con eso de marca personal. ¿Nos podrías explicar de una forma muy, muy sencilla a qué nos referimos cuando hablamos de marca personal? ¿Quién eres tú y cómo puedes ayudar a otra persona que puede ser, está pasando por lo que has pasado en los últimos 5 a 10 años para ayudarles a tener resultados que quieren llegar a tener? Marca personal, al fin de cuentas, es quién soy como persona, qué aprendizaje he tenido durante mis experiencias de negocio o personales y cómo puedo ayudar a otras personas a obtener los mismos resultados o hasta mejores resultados. Descríbenos un poquito tu trabajo. ¿Qué hace concretamente una mentora de marca personal? Soy prácticamente una guía. Ayudo a mujeres emprendedoras que están en este momento emprendiendo un negocio digital, más bien y también tradicional, a trabajar quiénes son ellas desde adentro primero, saber qué quieren conseguir con su empresa, quién quieren ayudar y estoy ahí para ayudarles a reflexionar eso cuando se quieren transmitirlo a sus potenciales clientes. Porque a veces llevamos el mismo producto o servicio, pero si somos 100 personas o 1000 con el mismo producto, ¿cómo va a decidir una persona entre tanta gente vendiendo el mismo producto? Y ahí es donde la marca personal, ¿qué puedo ofrecer yo, Mila, para que ese producto o servicio sea más personalizado a mi cliente potencial? Hoy en día estamos todos hiperconectados. De hecho, esta entrevista, todos estamos reunidos a través de videoconferencia. Aunque ustedes nos oyen solamente la voz, nosotros nos estamos viendo las caras y las sonrisas. Y las redes sociales se han convertido en un foro de discusión y lugares de encuentro. Como decía María Luisa, antes eran las plazas y hoy, en cierto modo, son también las redes sociales y los foros y los chats. Mila, como mentora especializada en marca personal, ¿cuáles son los elementos que hemos de cuidar para que nuestra marca como persona, nuestra marca personal, sea reflejo de nuestros valores y aspiraciones? Eso es muy interesante. Creo que al final del día es importante que cada uno que tiene una cuenta en las redes sociales sea sí mismo, que sea esa persona real, porque al final la gente busca personas que son reales. Los influencers, aunque muchos y más la gente joven, se piensan que ser influencer es siempre mostrar la cara divertida, la cara buena, la cara perfecta. Sí, y en la vida real eso no es así. Y la verdad es que la gente cuando ven algo en las redes sociales, conectan más con una persona que realmente se muestra su día a día, y más si trabajamos desde casa o desde donde sea, que con una persona que tiene un estilo de vida que sea demasiado perfecta, porque eso ya no encaja. Eso depende de qué tipo de marcas están trabajando, pero si eres una mujer emprendedora, una emprendedora normal, real, que trabaja día a día su negocio online, lo mejor es mostrarse con la realidad, cómo es tu día a día, cómo planificas, todas las cosas que conlleva llevar un negocio, porque la gente quiere ver quién eres realmente, y no solamente si fueras una marca de esas grandes que todavía no hemos llegado a estar. Y por eso es un trabajo a diario, y también es un trabajo de autoreflexión, porque para mucha gente eso de ir a las redes sociales y mostrar quiénes son, cómo es su día a día, da mucho miedo. Ese miedo es lo que se tiene que trabajar, pero de una buena manera. Existen muchos mensajes que nos lanzan precisamente esos perfiles perfectos de vidas perfectas y cutis perfectos y todo perfecto, y hay muchos que están a favor, otros están en contra. En cualquier caso, siempre hay un mensaje detrás de mentalidad positiva, tú puedes ser como yo, de hecho lo que ellos venden es sé un poco como tú, sé un poco como soy yo. Esa mentalidad positiva, muchos le culpan de crear unas expectativas que son inalcanzables, que nos llevan a veces a la frustración. ¿Qué es para mí la mentalidad positiva? Mucho trabajo de uno mismo. Yo empecé como coach de motivación, justamente por eso empecé con Tony Robbins, porque para mí es una persona que me encanta. Me encanta su manera de motivar y de explicar y enseñar. Pero a veces no es tan fácil ser tan motivador todos los días. Claro. Aunque lo necesitas cuando llevas un emprendimiento. Necesitas ver que aunque tienes un día que puede ser regular, necesitas empujarte con algo de motivación para seguir. Pero esa motivación va a venir del crecimiento personal que haces a diario. Esos 30 minutos que uno hace de lectura. Si no leemos a diario, perdemos el rumbo. Y es muy fácil. Más ahora, con toda la situación que tenemos, donde tenemos más negatividad que motivación, uno tiene que entrar adentro y buscar qué me hace feliz, qué necesito leer para encontrar un guía o alguien que me puede decir, sí, todo puede parecer más oscuro de lo que es, pero tienes la posibilidad de conseguir tus metas, conseguir tus objetivos, pasando por todo. El fracaso es aprendizaje también. Y tenemos que entender que fracasar no es lo peor que se puede pasar. Creo que ya dejar de vivir es lo peor. Lo que tenemos que hacer es aprender de ese fracaso que hemos pasado y cómo podemos evitarlo o ayudar a otra persona de no pasar por los mismos pasos que hemos hecho. ¿Cuál ha sido el reto más grande al que te has enfrentado como mentora? Ponerme enfrente del público. O sea, que fue un reto absolutamente personal. Sí, realmente. Una cosa es poder escribir y llegar a tu público objetivo con las palabras Yo soy muy de escribir y por eso estoy mirando a las otras participantes que han escrito sus libros y pienso que eso es una maravilla, es algo precioso, es una experiencia que espero pasar un día, quiero hacerlo. pero también eso de ponerse delante de la cámara, hacer videos delante de más de una persona porque el mentoring o el coaching uno a uno no es igual que hacerlo con cinco, diez, veinte personas que te están mirando para todos con esa ansiedad de me vas a ayudar y te puedes bloquear pero también te vas aprendiendo muchísimo de ti sobre las realidades de la vida de que otras personas están pasando por lo mismo que has pasado y te da la oportunidad de ayudarles de enfrentar sus miedos. Al final es eso, aprender a diario. Muchísimas gracias Mila, ay perdón, Zimunju, que es un poco raro, discúlpame. Pues muchísimas gracias por estar con nosotras esta tarde, un gusto escucharte. Muchas gracias. Sinergias entre la psicología y el coaching es un libro coral escrito entre 59 especialistas y coordinado por Elena Pérez Moreiras, una de nuestras siguientes invitadas. Licenciada en psicología, especialista en psicología industrial y pedagógica, coach individual y de equipos, certificada. Viene acompañada de Alicia Torres, pedagoga, posgrado en neurociencia psicología y experta en educación emocional que es precisamente una de las 59 autores que ha colaborado en esta obra. Sinergias entre psicología y coaching. Elena, antes de hablar de sinergias, me gustaría que nos explicaras las diferencias que existen entre estas dos áreas de saber. ¿Qué es coaching y qué es psicología? De una forma así muy, 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 muy sencilla. Pues muchas gracias, Paloma. La psicología para mí ahora mismo tiene dos definiciones. Que lo que pretenden es recordar a todos los psicólogos lo que somos y para lo que hemos venido al mundo que se nos había olvidado un poquito. porque psicología, si le preguntas a cualquier científico o académico, te va a decir que es la ciencia del estudio del comportamiento humano. Y es así. La psicología es la ciencia del comportamiento humano, que estudia el comportamiento humano. Es decir, es la ciencia que estudia las emociones, los pensamientos, las motivaciones, las acciones, ¿sí? Y además, algo que se nos había olvidado y que parece que la academia ha borrado, la academia de la psicología, ha borrado de su pensamiento y de su historia, son todos los años previos a que se fundara el primer laboratorio de psicología a final del siglo XIX por Bund, donde cuando estamos en la universidad, nos enseñan que empieza la psicología, porque empieza la ciencia, porque metemos en un laboratorio a perritos, palomitas y monitos y observamos su comportamiento, pues se nos ha olvidado que hay dos y medio millones de años previos desde que surge el Homo sapiens que se llama sapiens porque piensa que hemos tirado a la papelera en la ciencia actual. porque hemos decidido que la psicología nace a final del siglo XIX y no, no, psicología viene del griego psige y logos. Psige es alma o espíritu, hálito de vida, la energía que nos da vida, que nos mueve y logos es estudio, de forma que los psicólogos somos estudiantes o estudiosos del alma y como hoy estamos aquí de forma clara para integrar, es decir, tomar conciencia de que somos y, 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 y a dedicar nuestra energía a ver lo que podemos hacer juntos o, es una pena porque perdemos mucho tiempo discutiendo de quién tiene razón. Claro. Entonces, la psicología es la ciencia del comportamiento humano y además es el estudio del alma. El coaching, que es el coaching, el coaching es un proceso de acompañamiento que surge con cuatro raíces fundamentales, esto Vicky Brock lo refleja muy bien en su libro Guía de la historia del coaching que ya tenéis todos disponibles desde el año 17 en castellano, Guía de la historia del coaching es Vicky Brock es una coach MCC de la ICF que su tesis doctoral es este libro y lo tradujimos porque yo pensé que no podía estar esto solo en inglés. Vicky Brock dice que hay cuatro ramas fundamentales en el coaching, la filosofía que es de donde bebemos todos, la filosofía, el deporte, el management y la psicología, es decir, la psicología surge bebiendo de la filosofía, estudia el comportamiento humano y en el comienzo del coaching hay muchos psicólogos de deportes, muchos psicólogos del mundo de empresa que empiezan a acompañar a personas en su desarrollo y llega un momento que el coaching cuando personas que no son psicólogos se incorporan al coaching, deciden identificar y mostrar y diferenciar la psicología del coaching como en su momento la psicología se diferenció de la filosofía. Entonces, hoy en día podemos decir que el coaching es una metodología de desarrollo de personas que, ojo, está siendo cada vez más basada en la evidencia porque, como decía María Luisa, todo viene de un aprendizaje que vamos practicando y de repente decimos uy, esto da resultado, esto da resultado, pero esos resultados hay que llevarlos a la ciencia para comprobar y poder generalizar. Entonces, el coaching basado en la evidencia se debe también fundamentalmente a los psicólogos que han estado presentes en coaching de siempre que en un momento determinado dicen ojo, señores coaches que no sois psicólogos, si queréis generalizar vuestras formas de actuar hay que evaluar, hay que validar y hay que confirmar que esto se puede dar a todo el mundo con seguridad y sin riesgos y entonces son los psicólogos los que traen el método basado en la evidencia al coaching y engrandecen el mundo del coaching de forma que, como veis, esto es un trabajo conjunto sí o sí. O sea, no son sinergias sino es una pura sinergia en sí, ¿no? Todo es una pura sinergia. Aquí está María Luisa hablándonos de mentoring, el 99% de las cosas que ella ha dicho son aplicables al coaching. ¿Cuál es la única que según determinadas escuelas de coaching y no todas y según determinadas asociaciones de coaching y no todas no sería aplicable al coaching? El que está al otro lado, el que está enfrente del cliente sugiera y le diga al cliente lo que él haría desde su experiencia porque precisamente el coaching dice si te viene la idea de yo haría esto lo que tienes que hacer es coñorte porque es el cliente el que tiene que descubrir su propia forma de hacer esto. ¿Por qué? porque partimos de la base que también yo como psicóloga de desarrollo estoy intentando traer a la psicología desde el coaching que bueno y está intrínsecamente relacionada con la psicología que es que como cada uno tenemos solo y exclusivamente nuestra alma lo que nos diferencia a todos los que estamos aquí y a todos los que nos están oyendo no es nuestra genética nuestra biología nuestra materia la parte material de lo que somos cromosómicamente es prácticamente igual pero no entre nosotros sino con los monos ¿vale? el 90 y pico por ciento de nuestra carga genética material es es común a todos desde mi perspectiva que nos diferencia cada uno nos diferencia nuestra esencia nuestro ser nuestra alma estaba ahora Mila hablando cada uno de nosotros somos nosotros mismos y si nos mostramos siendo nosotros mismos en redes sociales la gente captará porque este es un sentido sexto, octavo noveno en el sentido que tenemos todo todos si eso es auténtico cuando no es auténtico no está unido a la esencia del ser humano y entonces suena falso de forma que al final se trata de conectar con nuestra esencia y la diferencia en este caso del mentoring y el coaching es que el mentor tiene la libertad y metodológicamente se le da de decirle oye yo haría esto 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 dada mi experiencia que el cliente ella lo puede decir lo agradece muchísimo y sin embargo en coaching nos dicen cállate y muérdete la lengua porque es el cliente el que tiene que encontrar su propia respuesta Alicia Torres es la responsable del capítulo neuropsicología humanista y coaching Alicia ¿cómo fue unirte a este proyecto? Uf pues yo creo que la explicación está en las sinergias en esas energías de las que hablamos que de manera a veces poco evidente o poco lógica nos hace confluir en los caminos igual que hoy estamos cuatro personas encontrándonos en que compartimos a mí me ha llamado poderosamente la atención o ir a María Luisa volver a nombrar a Freire que hacía un montón de tiempo que no se le nombraba y es una fuente de sabiduría y de inteligencia social y me ha encantado también el hincapié que estamos haciendo en todo momento sobre algo que es mi pasión que es la educación y la educación desde este lado en el que hace al hombre no más perfecto al hombre y a la mujer no más perfectos sino más sí mismos que ahí creo que hemos tenido todas un punto de encuentro pues eso sinérgico y eso es quizá lo que te hace muchas veces encontrar periodos de tu vida en que viajas un poco en solitario pero de repente pues empiezas a encontrar tu río y empiezas a unirte a las personas que van navegando en la misma dirección que tú y es una maravilla porque aparecen amigos hasta hasta en todas partes en tu capítulo presentas la neuropsicología humanista nos puedes explicar qué es y cómo influye o qué relación tiene con el coaching bueno estamos hablando de neuropsicología como una ciencia que tiene una característica fundamental que es el ser multidisciplinar el maridar con cualquier disciplina hemos pasado de estudiar el cerebro y la y el sistema nervioso como algo fisiológico médico y empieza a unarse que era era un matrimonio también inevitable con los psicólogos y con otro tipo de profesiones pues como la educación porque tenemos que saber y es la suerte que tenemos a partir de estas nuevas tecnologías el poder echar una miradita al cerebro en vivo porque hasta hasta hace muy poco tiempo lo que encontrábamos era personas que que sólo podían contemplar cerebros muertos y toda la parte funcional se nos escapaba entonces bueno muchos de los principios que la ciencia con este marcado carácter biológico está aportando a la a la psicología y a otras muchas áreas como digo la educación el coaching es precisamente esos principios validadores científicos y explican esos procesos que ellas están intentando validar con método científico todo el tiempo pues hay un montón de cosas por poner un ejemplo muy gráfico hablábamos de una disciplina muy oriental hasta ahora que era la meditación y de repente encontramos que la meditación tiene unas bases biológicas científicas que influyen en un montón de cuestiones y otra cosa que ha estado volando todo el en el aire todo el tiempo es un concepto de educación permanente y continuo antes pensábamos que la educación se hacía en nuestra infancia y que se acababan las neuronitas se cerraban y a tirar para adelante y resulta que descubrimos que hay un aprendizaje permanente y continuo que hay un palabrote que es neurogénesis que es muy sencillo es la creación de neuronas durante todo el periodo de nuestra vida hasta que sucede esto que Mila decía que es que morimos que ponemos el punto y final a esta forma que tenemos de organizar nuestras moléculas que es este cuerpo Elena ¿qué te llevó a convocar a 59 autores para mostrar tanto a psicólogos como a coaches lo mucho que pueden aprender unos de otros? Mira Baloma vamos una aclaración primero 59 colaboradores autores 47 y el resto colaboradores y luego está la gente de Colima que seremos unos 60 y pico colaboradores yo soy una mujer de tribu yo sé que soy una mujer de tribu y yo sé que dentro de mi propósito de vida está reunir a un montón de gente para colaborar y bueno eso es lo que me mueve cuando hago las cosas yo tengo una conciencia muy clara de que yo sola puedo poco y que con mucha gente podemos mucho entonces pues nació la idea nació en el seno del grupo de trabajo de psicología y coaching del colegio de la psicología de Madrid en junio del 2011 donde estábamos terminando el curso porque nos reunimos allí pues para colaborar y para crear sinergias y entonces estábamos comiendo en la comida final de curso y yo les dije a los responsables de los subgrupos de trabajo yo siempre he querido hacer un libro que se llama Fundamentos de la psicología y el coaching me diréis pero si así no se llama el libro bueno pues la idea era hacer un libro que se llamara Fundamentos pero y todos dijeron yo, 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 yo y entonces bueno pues empezamos la aventura ya ves en junio del 2011 y hemos terminado hemos terminado en diciembre de 2020 con otro nombre la historia es muy larga y muy divertida pero no sé si queréis que os la cuente pero este es un poco la respuesta sintética a tu pregunta yo creo en los espacios de colaboración y de infinitas posibilidades como os decía antes en los espacios y y este fue uno de los primeros que tengo conciencia en esta última fase de mi vida en los últimos 10 años de haber promovido Alicia volviendo al tema del que te ocupas en el libro pese a las circunstancias que nos rodean hoy en día el humanismo sigue estando presente bueno cualquier materia como la que estamos trabajando que está basada y centrada en el ser humano por propia etimología cae de cabeza en que sí que y luego lo que estábamos hablando de cuando la psicología que ha apuntado de una manera muy curiosa cuando la psicología se ha hablado como una ciencia de laboratorio cuando en realidad pues la psicología proviene de de casi es una hija de la filosofía y y siempre estábamos pues reflexionando sobre el ser humano entonces vamos desgranando materias y disciplinas porque la mente del ser humano necesita parcelar las cosas para poder aprender con h intercalada la realidad porque nuestra mente es finita y si no hacemos trocitos no no alcanzamos pero hay que hacer otra parte que es luego esos trocitos volverlos a sumar y reordenar en nuestra propia cabeza entonces es vital ese ese sentido que podemos llamar mente que podemos llamar esencia que podemos darle el nombre que queramos cada uno con nuestra mirada porque cada uno estamos contemplando un filosóficamente una una forma diferente pero sí que yo creo que la unión de todo esto es que para nosotros está siempre centrado en el ser humano por ejemplo cuando hablamos de educación una de las equivocaciones que ha cometido grave la educación de este tiempo es centrarse en el profesor centrarse en el sistema centrarse en el trabajo y en la actualidad hay una vuelta una mirada de quién es el centro de la educación el centro de la educación es el educando lo que llamamos el educando y en este caso me da lo mismo que tenga cinco añitos o que sea un señor de 80 años por lo que hemos dicho que es una es un aprendizaje permanente la vida es un aprendizaje permanente y no sólo de materias cognitivas sino como se ha apuntado desde el deporte de materias que tienen que ver con nuestro cuerpo porque existe una interrelación entre nuestro cuerpo nuestras emociones nuestra mente que es un sumatorio de esa entidad que hablamos del ser humano y entonces el humanismo tiene mucho sentido porque hace esto centrarse en el humano valga la redundancia que suena un poquito a perogrullo pero es esto es centrarnos otra vez en lo que nos cualifica como personas desarrollo humano ciencia y arte a su servicio Elena que no tenemos que perder de vista cuando hablamos de personas lo que acaba de decir Alicia lo que nos diferencia de los animales y lo que nos diferencia de los animales aunque tenemos muchas cosas en común con ellos que ojalá fuéramos capaces de canalizar adecuadamente porque son intrínsecamente y primitivamente nuestras y es lo que nos hace conectarnos con el resto de la naturaleza eso primitivo ancestral que nos hace meternos en la sinergia de la evolución de todo el universo porque estamos todos conectados ahora con todo y con eso creo que lo que nos hace realmente humanos son dos cosas primero nuestra inteligencia inteligencia viene de interlayer elegir entre que es nuestra capacidad para elegir y para mí es nuestra capacidad para elegir con arreglo a nuestro propósito de vida y nuestro propósito de vida para mí tiene que ver con nuestra esencia y con nuestro alma entonces lo que nos diferencia de los animales que también tienen su alma es esa conexión con el gran espíritu según las tradiciones lo llamarán de una forma o de otra según las religiones lo llamarán de una forma o de otra pero es lo mismo independientemente del significante que cada uno utilice cultural o circunstancialmente el significado es el mismo y para mí y lo voy a decir tranquilamente para mí eso es el amor universal el equilibrio universal lo que hace que el sistema esté en perfecta homeostasis y algunos lo llamamos Dios otros lo llamarán equilibrio universal o energía o espíritu universal entonces creo que lo que nos diferencia fundamentalmente es nuestra capacidad para elegir que es fijaros es el libre albedrío es lo que religiosamente nos dicen y filosóficamente que nos ha sido regalado como seres humanos y que nos diferencia también se nos ha sido regalada la vida como a todo lo existente pero nos diferencia la capacidad de elegir y ya si nos vamos a asociaciones religiosas pues es lo que a Eva se le planteó cuando decidió comer la manzana conflicto de la manzana pues eso Sinergias entre psicología y coaching una obra que nos invita a conocer todas las conexiones entre estas dos áreas del saber muchísimas gracias Alicia Torres y Elena Pérez Moreiras por ayudarnos a construir unas mejores relaciones interpersonales muchas gracias 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 a vosotros gracias a ti en palabras de nuestra invitada María Luisa de Miguel la educación además de responder a su fin universal debe proporcionar nuevos modelos de aprender acordes a las demandas de un entorno cada vez más cambiante y complejo debemos aspirar a desarrollar entornos personales de aprendizaje para optimizar el desarrollo del potencial humano en el programa de hoy hemos hablado de personas de potencial futuro sin quedarnos en la valoración del desempeño pasado nos hemos asomado al mentoring y al coaching podríamos decir que el coaching es una forma de gestión un modo de trato una forma de pensar y una herramienta de desarrollo tanto personal como profesional que multiplica nuestros propios recursos en el mentoring se añade además el tutelado basado en experiencia gracias María Luisa de Miguel Mila Mizunju Elena Pérez Moreiras y Alicia Torres gracias por compartir con todos nosotros esta tarde vuestras obras y vuestras miradas sobre el desarrollo humano muchísimas gracias a las cuatro y como no gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana mentoring significa crecer con ayuda de los demás hay quien piensa que sin un mentor en la vida uno puede sucumbir fácilmente a la locura y volverse egocéntrico caprichoso y arrogante así que mi consejo de hoy es que identifiquen esos mentores que están en su vida y probablemente no se den ni cuenta de que están y recuerden tenemos una nueva cita la semana que viene cada viernes a las 5 de la tarde en Crecer con Paloma Horno